En la Comisión Quinta se cuestionó la práctica del fracking en Colombia para la exploración de petróleo y gas. Senadores aseguran que es un procedimiento que causa graves e irremediables males al ecosistema. Con la técnica del fracking se está causando graves daños al medio ambiente, como la contaminación de las fuentes hídricas y la generación de movimientos sísmicos. Así lo aseguró la senadora Marixa Martínez en medio del debate. Necesitamos el petróleo y somos dependientes de él. Nuestra economía así ha sido diseñada. Pero no arrasemos con el medio ambiente. Esto termina afectando todo el país porque son sus fuentes hídricas las que están en riesgo. El senador Jorge Robledo alertó no solo sobre los daños ecológicos, sino también sobre los daños para la salud. Se trata de un modo de hacer economía petrolera que es el peor de todos, el de más alto riesgo, sin que ni siquiera el gobierno tenga los estudios y los rigores y la seriedad que deberían tener para atender situaciones como esa.